El truco que les explicaré funciona para las raíces cuadradas exactas, para las inexactas les dejaré otro video ahí abajo en la descripción. El truco es así, primero siempre tomamos las últimas dos cifras, como termina en 1 entonces buscamos por acá que números terminan en 1 también, por ejemplo, acá está el 1, otro número que termina en 1, el 81, listo. De ellos elegimos a este 1 y a este 9 por acá, el 1 por acá y el 9 por acá, ahora dos números iguales multiplicados que se me acerque a 24, a ver, 4 por 4, 16, falta, 5 por 5, 25, me pasé entonces con el anterior, con el que había salido 16, ¿cuál agarro? A este 4, listo. Entonces la respuesta va a ser 41 o 49, uno de los dos, para saber cuál, este número 4 aparte, lo voy a multiplicar con el número que le sigue, después del 4, ¿quién está? 5, multiplicamos y sale 20. Este 24 es mayor que este 20, ¿verdad? Entonces el 4 elige al que es mayor, en este caso al 9, entonces la respuesta sería 49. Pero si este número fuera menor que este número, hubiéramos elegido al menor, ¿verdad? 41. Listo, entonces ya tenemos la respuesta. Para comprobar pueden multiplicar 49 por 49 y verán que sale 2401.